Esta Cristina Londoño, Cristina, muy buenas noches, ¿qué novedades hay en este frente? Bueno, el presidente no ha tuiteado hasta ahora nada en respuesta a las palabras de Joe Biden, sí se había referido a él en varios tweets a lo largo del día, advirtiéndole, por ejemplo, que no reclamara equivocadamente la presidencia diciendo que la batalla legal hasta ahora comienza. Según informes que tenemos, además de los tweets desde la Casa Blanca, insistiendo en que le robaron la elección sin ninguna evidencia, pues el presidente ha estado viendo televisión obsesivamente, eso es lo que dicen las fuentes, quizás tratando de llevar el pulso de lo que está diciendo la nación. Y también nos dicen que hay asesores que lo están tratando de acostumbrar a la idea de que podría perder, pero que aún así dice que no está considerando la posibilidad de un discurso aceptando la derrota. Cristina, mientras todo esto pasa, una novedad de esta misma noche, el coronavirus sigue presente en la Casa Blanca, ahora el jefe de gabinete de Trump contagiado. Sí, esa es la información que tenemos, Mark Meadows contagiado, y esto genera preocupación de otro evento de estos de súper contagio, porque Mark Meadows estuvo en la Casa Blanca esta madrugada de la noche de elecciones, estuvo sin mascarilla y había mucha gente ahí sin mascarilla, también ha estado en los centros de campaña del presidente en Virginia.